Muy buenas a todos. En las últimas horas bastantes usuarios de PS4 han reportado un error que les está bloqueando totalmente la consola, hasta el punto que muchos de ellos han tenido que restablecer la PS4 a los ajustes de fábrica. El error consiste en la recepción del mensaje que estáis viendo ahora mismo en todo el vídeo. Por lo que informan los usuarios afectados al recibir el mensaje con estos caracteres, provoca que la consola lance una serie de errores que no se solucionan ni reiniciándola ni apagándola. Esto es importante porque cuando la apaguéis o reinicéis veréis lo que pasa a continuación. Por lo que se ve, al recibir el mensaje, los mandos y el sonido de la consola comienza a fallar y al reiniciarla empieza a salir una serie de errores que impide hacer nada con la PS4. Lógicamente si os falla la consola lo primero que hacéis es apagarla y volver a encenderla para ver si se soluciona. Cuando se apaga es cuando saltan esa serie de errores que bloquea totalmente la consola. Este tipo de errores no sería novedad, no es una novedad en consolas quizás sí, pero ya por ejemplo han existido casos similares en dispositivos móviles de recepción de mensajes que bloqueen totalmente el dispositivo. Muchos jugadores han optado por solucionarlo por fuerza bruta, o sea, como os comentaba antes, restableciendo la consola a los ajustes de fábrica. Sin embargo, si os pasa, no os precipitéis ya que hay jugadores que han anunciado que lo han podido solucionar simplemente eliminando dicho mensaje desde la aplicación que tiene PlayStation para móviles, tanto para dispositivos Android y iPhone, o iniciando sesión desde cualquier navegador, o sea, desde el PC mismo. De todas formas, se espera que Sony arregle el problema, o eso esperamos, o eso nos pensamos, con una rápida actualización para que más usuarios no se vean afectados. Pues bueno chicos, como somos muchos en este canal que tenemos la consola, he creído conveniente avisaros para que si os pasa esto, no os asustéis y primero probéis la opción de eliminar el mensaje desde la aplicación móvil o desde el navegador de vuestros PCs, y si no, pues restablecéis la consola. Pero bueno, que sepáis que tiene solución. Bueno, pues espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.